La 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 ¡Nos vamos de viaje chicos! Sí, vamos a dos sitios, que después vamos a hablar de cuáles. En este video vamos a hablar de viajes e equipaje. Muy bien, ¡vamos, vamos! 3, 2, 1 hola chicos acá estamos en casa con todo nuestro equipaje que es nuevo resulta que nos vamos de viaje y les vamos a contar en este vídeo un poquito va a ser un vídeo diferente a los que solemos hacer y ahora les vamos a contar porque estamos en el mes de mayo y hace un año que llegamos a españa entonces dijimos hay que celebrarlo y nos vamos de viaje y todo esto que estamos mostrando es porque hace un mes se contactaron con nosotros una empresa se llama level 8 para que se acuerden y nos envió este equipaje que vamos a probar en estos viajes así que estamos contentos y les queremos agradecer este es un vídeo de agradecimiento porque nos han regalado estos equipajes dos mochilas una para cada uno que ya las estuvimos mirando y las sacamos de la caja y demás claro como nosotros viajamos y demás tiene por ejemplo si abrimos aquí para llevar la compu también sí muy buena calidad para poner la computadora tiene muchos bolsillos como que se ve súper práctica a la hora de viajar que a veces uno lleva tanta cosa chicos el celular que tiene los cables en nuestro caso cámara de foto micrófono una cosa otra entonces nos viene súper bien y qué más que son una maleta que vienen con con esto está buenísimo si no la sacamos todavía la estamos abriendo ahora a ver momento por favor yo voy con la orden más grande bueno y esto era lo que necesitábamos y queríamos compartir este vídeo de a veces aceptar ayuda que a nosotros en el último tiempo nos han ayudado mucho y siempre decimos que sí y tratamos también de ayudarnos cuando se puede pero nos propusieron esto decir chicos les ofrecemos el equipaje y demás y así que bueno mostrarles acá la fundita en color azul entramos en la página si la web y seleccionamos nosotros esto y nos enviaron lo que les pedimos nosotros miren qué lindo bueno y tiene aquí para poner las contraseñas que a nosotros nos ha pasado con otras malijas que a veces le pifleamos a las contraseñas y este es igual pero más grande sí bueno charlamos un poquito de los viajes mientras tanto año justo no como para que justo para mí claro claro y aquí viene con un manual informativo y demás y acá te explica cómo hacer para que no se nos trabe la valija y en la descripción dejamos el link que nos enviaron que se entra directamente a la web por si necesitan comprar equipaje chicos y hay un descuento no pueden comprar si entran al al link que está abajo bueno genial resulta que nos vamos en unos días un día 24 horas a donde barcelona nos vamos este fin de semana o sea este vídeo está siendo subido el siendo subido muy bueno se sube el jueves a la noche a la tarde tarde noche este fin de semana estamos yendo a barcelona porque libramos el mismo día entonces vamos a aprovecharlo y vamos a conocer que era la primera ciudad que era nuestro destino principal en españa y al final cambiamos a málaga pero bueno vamos a barcelona a conocer que va a estar saliendo vídeo probablemente vamos a estar probando claro solo esto porque es un día solo el fin de semana que viene vamos a hacer otro viaje que es por por el año de haber emigrado que hay que celebrar es un misterio chicos es para que nos sigan y bueno y para probar todo el equipaje durante el año vamos a tener que hacer un viaje más largo pero bueno cuando empezamos el año también tenemos así como habíamos dicho cuatro viajes que queríamos hacer y bueno por ahora ya no lo tenemos en el blog más el año pasado aún sin conseguir empleo si ahora estamos trabajando chicos es invertir un poco de plata no es volver a recuperar ahorros y como el dinero es energía es un ida y vuelta y el viaje más aplicaría en este vídeo bueno ya tanto para barcelona como para el próximo fin de semana el otro viaje ya tenemos los vuelos faltan comprar y bueno vamos a ir informando así que bueno les queríamos compartir para nosotros fue una sorpresa y una alegría que se conectarán con nosotros y nos ofrecieran algo tan lindo y algo que necesitamos así que nos pareció muy bien como siempre decimos esto de soñar en grande de repente necesitamos equipaje y el equipaje vino a nosotros no suelen pasar eso lo estamos abriendo así que después contaremos en otro vídeo la calidad se ve y cuando entras a la web es la variedad y todo lo que tiene se puede elegir tamaños colores todo de agradecimiento a level 8 muchas gracias muchas gracias por acompañarnos les transmitimos un poquito de nuestra alegría con ustedes que a veces compartimos cositas que hay como que a veces se traban y demás bueno queríamos compartir algo lindo con ustedes cosas que se traban por ejemplo compramos un micrófono para que nos escuchen bien chicos ya que hablamos tanto y veces hay viento y demás de hecho estamos grabando aquí porque íbamos a grabar en exteriores pero no no se pudo caer mucho viento hoy no tiene que ver con ninguna promoción esto eh pero quiero decir que compramos unos micrófonitos así super entusiasmados estábamos poniendo un micrófono y no funciona si bueno no lo hemos podido con la casa todo y nos sabemos que pasó será la próxima bueno eso es es como algo malo eso porque no no anda bueno claro que no tiene que ver el vídeo con el vídeo eso quiere decir que queríamos grabar con el micrófono pero no pudimos así que lo lindo que compartimos es esto que tenemos equipaje nuevo que se ve muy bien así que muchas gracias si tienen que viajar y quieren ver las cositas lindas que hay en la web bueno ya saben y esto de aceptar ayuda y dar ayuda cuando uno pueda esto de ganar ganar de que ambas partes salgan favorecidos así que bueno hasta otro vídeo chicos volando bueno besote gracias por estar ahí con nosotros nos vemos